Así que vamos a entrar a este cuadrilátero y este va a ser el escenario principal, este cuadrilátero que se prepara acá en San Milano el templo de kickboxing en Santa Cruz todo está listo para la gran competición que se inicia este los premios, se inicia este 12 este 12 de junio para la conformación de lo que es la selección cruceña de kickboxing a ver, kickboxing asociado aquí está el profesor Miguel Ángel Roca esperamos acá al campeón que dirige la academia y es presidente de la asociación UCA Santa Cruz UCA Santa Cruz esos son los premios que van a ser entregados a los campeones de distintas categorías para el eliminatorio que va a ser el 12 de junio están todos invitados para venir a apoyar el deporte con todas las medidas de bioseguridad de ese día se va a exigir sí o sí el barbigo correspondiente y se va a hacer la desinfección también total al ingresar tenemos representantes de todas las provincias cruceñas todos tienen la opción de participar todo, todo, es abierto porque lo que queremos es unificar el kickboxing aquí en Santa Cruz y unificarnos pues en un solo sentido deportivo esa es nuestra meta con todos vienen entonces representantes de Yapacaní tan comprometidos correcto de Yapacaní de La Guardia de Cotoca de Guarne y como le expliqué hace rato el campeón del régimen penitenciario de Palmasol así que son es un gran desafío claro que sí entonces ese día lo vamos a asumir y Dios va a querer que todo vaya a salir bien y conformar una selección cruceña actual que sea muy competitiva para el nacional que se va a realizar el 14 de agosto cada vez hay mayor deseo de la juventud de practicar este deporte como es el kickboxing sí, gracias a Dios hay mucha gente que le gusta este deporte y hay muchas personas digamos que tratan siempre de irse acá porque les gusta, les atrae aparte que les ayuda como salud la salud más de todo es muy importante ante todo así que buscamos un campeón un subcampeón y buscamos varios campeones los importantes sí que sean representantes de la selección cruceña de diferentes edades categorías cuáles categorías las categorías va a ser hasta 15 años la pre juvenil la juvenil hasta 17 años y mayores de 18 años por arriba en distintos niveles niveles de novatos que son menos de 10 peleas nivel avanzado que son más de 10 peleas y el nivel experimentado que son aquellos que ya han peleado a nivel profesional y han representado a Bolivia afuera estaremos atentos para conocer a nuestros campeones contra el cracks desde 18 años la actualidad toda la prisión se enfrentó a la construcción cruceña y el nivel de la selección cruceña